Hola, parceritos y parceritas. El día de hoy les voy a hacer una broma a mis dos mascotas, a Molly y a Spike. Quiero ver cómo reaccionan cuando yo me esté peleando con número 19 o con parcerico, o cuando me esté dando besitos con parcerico y quiero ver qué tan celoso es Spike conmigo. Spike, ven para aquí. Ven para aquí, hazme casito. Ven, como es de juicioso, ya lo tengo dominado con este dedo. Les quiero decir una cosa, y es que Molly a veces es un perro como tonto, como torpe, como... Es así, como que no entiende lo que está pasando en la casa. Y es bastante nerviosa, pero quiero que ustedes vean por ustedes mismos qué hacen ellos, cómo van a reaccionar. Así que acompáñame hasta el final de este video. No te despeguen ni un solo segundo porque podría cualquier... Si vieran lo que les dije, no entienden nada de lo que está pasando. Les digo, vamos a grabar y miran para otro lado. Ay, Dios mío. Así que lo que les estaba diciendo, no se despeguen un solo segundo de este video porque va a estar súper genial, súper épico. Y más que vamos a estar con todos los perros de la casa. Así que antes de comenzar, si eres nuevo o nueva y quieres pertenecer a esta linda familia de parceritos y parceritas, ¿qué es lo que tienes que hacer? Puedes suscribirte, activar la campanita y obviamente dejar un súper like a este video y dejar un comentario de el nombre de tu mascota. Si tienes perro, perra, gato, caballo, lo que sea, deja el nombre de tu mascota aquí abajo en los comentarios. Así que vamos a comenzar, vamos a comenzar antes de que los perros se me distraigan. Ya estamos aquí con Spike y con número 19 y es momento de la acción, de la fuerza. Así que vamos a ver, Spike, a quién defiende más o si me va a atacar o va a atacar número 19. Eso lo vamos a hacer en este instante. Así que 19, ¿por qué no lavaste la losa? Obviamente porque no era mi turno. Te tocaba a ti. No, no, es mi turno. Y te pegaba a ti, a ti te tocaba. Spike, Spike, me está atacando. Spike, Spike, fue él, fue él, fue él, fue él, fue ella, fue ella. Mira, Tati se está juzgando a mí. No, no, señor. Ven, ven, ven cómo es, ven cómo es. Spike me defiende a mí porque creo que me tiene más a mí. ¿Segura? Sí, señor. ¡Auxilio! Me rinda. Pero ya como se pudieron dar cuenta, me defendió, fue a mí. ¡Auxilio! ¡Auxilio, señor Spike! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Me pide a mí, Spike. 10 puntos para Spike porque sencillamente me defendió más a mí. Así que, lo siento, número 19, no tiene nada que hacer. El perro me quiere mal. ¡Aaah! 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 ¡Ay, me piso! Eso tuvo que doler. Voy a intentar algo muy peligroso. Voy a intentar levantar a Spike. Eso es una manera peligrosa. No la hagan en casa si su perro es así. ¡Uy, qué miedo! Tranquilo. ¡Venga! ¡Tengo el poder! ¡Quieren la cara! ¡Quieren la cara aquí, Poli! ¡Está bravo! ¡Está enojado! ¡Di algo! ¿Por qué se calma así? Bueno, es turno de Molly. Y también es mi turno para aparecer en escena y poner a prueba a nuestras mascotas. En esta escena no vamos a hacer ninguna acción de violencia porque ella es muy nerviosa. Y mira cómo nos está mirando. Nos está juzgando. Pero miren. ¡Ay, mueve! Yo creo que ya Poli está muy nervioso. Y no la queremos poner súper histérica. Más bien vamos a ponerla celosa porque ella es muy celosa conmigo. Creo que tiene algún sentimiento muy especial con Parcetito. Realmente me aterra. Creo que no sé. Yo creo que le gustó a Molly. Creo que son noyes escondidas. Así que vamos a poner a prueba a Sasha Molly. Sí. Obviamente nos toca hablar así como unos tontos pero chequen esto. ¡Ay, qué linda! ¡Ay, qué linda! ¡Hola! ¡Ay, qué linda! ¡Hola, mamá! ¡Hola, cómo estás! ¡Hola, papá! ¡Hola, sí! ¡Ay, qué linda! ¡Hola, qué cositas bonitas! ¡Olí, olí, olí! ¡Qué tráquete de la cola! Varias bromas malas después Miren esto, miren esto ¡Ay, sí! ¿No le gusta que nadie a Tatisú? ¡Hola, amor! ¡Hola, amor! ¡Qué buen pato! ¡Tan bonito! ¡Nos está juzgando! ¿Viste que la miramos y voy a la coleta cuando la miramos? Así es ¡Ay, sí, mi amor! ¡Hola, amor! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡El peso! ¡Se puso celos ella! ¡Hola, mi amor! ¡Mira! 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 ¡Hola, mi amor! ¡Ay, hola! ¡Tan bonito! ¡Mira, mira! ¡Creo que quiere que la consiga! ¡Quieres llamar la atención! ¡Hola! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Vamos aquí! ¡Hola, amor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Se puso bravo. Ya se enojó. Pensé que iba a reaccionar de una mejor manera, pero... ¿Pero saben por qué es? Por la cámara. Es que a ella le da miedo hasta la cámara, le da miedo el trípode, le da miedo todo, pero hubo ahí momentos épicos. ¡Despírate! ¡Ay! 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 ¡Es tu papá! Di algo a la cámara, amor. No te pongas nerviosa. La cámara no come. ¡Ay, qué precioso! Estamos con el niño. ¿Cuál es el chiquito? ¡Con Seymour! Ya hace que hace mucho tiempo no lo veíamos. Así que vamos a ver si realmente él me defiende a mí o va a ser un traicionero como Spike. Así que... Vamos a ver de verdad. A ver. ¡Ven! ¡Ven, Tatis! ¡Ven, Tatis! ¡Ven para acá! ¿Qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¿Tú qué hiciste? ¡Ayuda! 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 ¡Dale! ¡Dale duro a esta muchacha! ¡Ah! ¡Atácala! 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 ¡No se va a decirle a eso! ¡El poder de la fealdad te ataca! ¡El poder de la fealdad te ataca! ¡El poder de la fealdad te ataca! ¡Ven! ¡Uy! ¡Atácala! ¡Mucha! 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 ¡El poder de la fealdad te ataca! ¡Auxilia! ¡Sí! ¡Mucha! ¡Mucha! ¡Véxico! ¡Para acá! ¡Los perros son feministas! ¿Por qué piensan más a las mujeres? Pues ¿por qué será? Pues porque las chicas son más bonitas que 19. Creo que Sigurd no reacciona. Él está interesado en salir corriendo. En irse. Creo que le dimos su miedo. Vamos a ir a buscarlo. ¿Para dónde crees que vas, criatura? Está tieso. ¿En dónde juegas las estatuas? Mira. ¡Aquí sí! ¡Perdiste! ¡Atámpelo! ¡Lo quiere! ¡19! ¡Lo estás obligando! ¡Lo estás obligando! ¡Ven! ¡Atácalo! ¡Hucha! ¡Hucha! ¡Sí muere! ¡Es inofensivo! ¡Es super inofensivo! Pero esta cosa no haría daño. No. No haría daño. Bueno, ahora vamos con la señorita Merlot al transcurso de todo este tiempo. No hemos averiguado muy bien su personalidad porque a veces es agresiva, a veces es histérica, a veces es hiperactiva, a veces es súper perezosa, a veces es súper seria, a veces es súper floja, a veces es súper alegre, súper espontánea y a veces uno la ve así. Vamos a ver a quién defiende a continuación. Ahora sí qué, ven para acá Valentira, a continuar. Açarino açarino açarino. Ven para acá. Ven para'cá, ven para'cá, ven para'cá. Açarino açarino aieves, ven para'cá. Ven para'cá, ven para'cá, penca. Verlo. Verlo. Verlo... Verlo. Verlo. Verlo.. ¡Lucha! ¿Lucha? ¿Lucha? ¡Lucha! 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 ¡Muérdela! No, no, mamá. ¡Dome de recorrerlo! ¡Ah! ¿Qué pasó, mussol? ¿Qué hiciste? Le da miedo. Se sintió regañada, pero ¿cómo te ha pasado, mi Dios? ¡Ah! ¿Qué le decimos? Miren, ahora está feliz ¿Vieron? ¡Ah, no! ¡Ay, Pierdiño! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no, no! Ayúdeme, Merlot, por favor Ayúdame, por favor Mi amor, me invirtió a mí Sí, mi amor Me ama más, mi amor Ay, sí Creo que se está comunicando, Merlot Ya lo hicimos Miren, esta es la palabra para intimiar a Merlot ¿Qué hiciste? Merlot, si fuera un poquito más astuta hablaría Le falta poco Le falta poco para hablar Merlot, si fuera un poquito más astuta